Hola amigos, hoy regresamos con los tutoriales de Lens Studio y quiero presentarles una tecnología potente que va a cambiar la forma de cómo experimentamos la realidad aumentada vamos a dejar de utilizar experiencias individuales hacer experiencias compartidas hoy quiero presentarles Zinc Framework de Lens Studio por supuesto, todos mis archivos estarán en mi Patreon ¿estás listo? ¡comencemos! la tecnología Zinc Framework se encuentra en la nueva versión 4.36 del Lens Studio es una de las últimas plantillas que permite crear experiencias compartidas y eso es muy importante para la realidad aumentada pues un paso para construir el futuro de las tecnologías inmersivas es entablar experiencias en conjunto y no que una sola persona pueda experimentarlo esta plantilla es algo pesada, así que iremos por partes acá tengo un ejemplo activo quizá a ti te aparezca otro pues antes estuve revisando los ejemplos lo importante es que debemos cambiar el video preview hacia Interactive Environment de esa manera podemos trabajar mejor en esta plantilla encontraremos el elemento principal llamado Zinc Framework que contiene un Text Logger elementos de utilidades y Session Controllers acá también encontraremos componentes y helpers eso no lo vamos a tocar por ahora si quieres importar este Framework en un proyecto ya existente tienes que ir hacia Asset Library y descargarlo bien, continuemos aquí vemos varios ejemplos este es el primero Simple Share Score es una especie de pantalla donde puedes interactuar con estos botones y aumentar el Score dale click a Zinc Framework y vas a interactuar con la experiencia el Score está a cero dale click a este botón y verás la diferencia acá yo estoy interactuando con mi laptop este proyecto tiene interesantes elementos te recomiendo que revises todo pero lo que quiero resaltar es el script llamado Simple Score Controller que si buscamos en Resource podemos encontrar que en su código existe el BarSyncEntity este es un componente central del Framework que gestiona muchas funciones diferentes que son necesarias para el sistema multijugador toda esta información está en la documentación te recomiendo que lo revises ahora voy a interactuar con mi laptop y mi smartphone al mismo tiempo para hacer eso vamos a lanzar la experiencia estoy grabando la experiencia en dos pantallas diferentes de esta manera comprenderás a lo que me refiero con experiencia compartida acá estamos interactuando con los botones en tiempo real increíble ¿verdad? ahora vamos por más otra experiencia simple que quiero mostrarles son los Avatares Controller en pocas palabras son nuestra representación corporal pues podemos desplegar manos virtuales que siguen las nuestras y también podemos activar unos lentes de corazón que se moverán al mismo tiempo que el smartphone cuando activemos o usemos un elemento y queremos que tenga interacción con el Sync Framework debemos agregar un script llamado Sync Transform este tendrá una configuración básica como por ejemplo el elemento Persistence que es clave para visualizar la experiencia en simultáneo esta configuración está en Owner también no te olvides de analizar Interpolation Target que controla el despase de tiempo que tiene cada objeto otro script importante es el Sync Materials que asigna el material que desea sincronizarse con el material principal nuevamente les recomiendo la documentación que es bien completa aquí encontrarás la información necesaria para comprender todos los elementos cambiamos el video preview para usar el movimiento de las manos de este personaje y vamos a activar la experiencia es increíble como se ven las manos de ambas personas en tiempo real con Sync Framework podemos interactuar con otras personas sin estar en un mismo lugar físico puedo pasar horas y horas haciendo esta interacción pero bueno, vamos más adelante ahora quiero mostrarles este último ejemplo activamos el ejemplo llamado Persistent Examples acá podemos ver varios objetos 3D en nuestra escena y tocando los objetos en la pantalla podemos moverlos con facilidad la experiencia es simple pero potente puedes ver que existe un script que permite arrastrar los objetos de la pantalla si estos archivos inician su nombre con drag-bajo en Objects encontraremos los modelos 3D dentro de estos objetos podemos encontrar Physics Body que permite la interacción entre ambos objetos físicos luego veremos Sync Transform date cuenta que Persistent ahora cambió por esta opción todos estos objetos tienen los mismos componentes hacemos algunos ajustes ahora agregaremos nuestros archivos iremos hacia Asset Library y agregaremos este package el de Navidad Arrastramos los archivos hacia Objects Arrastramos los archivos hacia Objects ajustamos de tamaño para que calcen bien y además los posicionamos de manera aleatoria cambiaremos de nombre para iniciar estos archivos con drag-bajo comencemos con este archivo ahora llamado drag-bajo-tree a este le agregaremos un physics body el Shape Type estará en Box y modificaremos las opciones dinámicas agregaremos un último componente el Sync Transform en la opción Persistence pondremos Persist y ahora ya podemos interactuar con este árbol ajustamos un poco más listo podemos replicar el mismo proceso con los otros objetos solo falta un último paso debemos hacer Peer con un nuevo dispositivo para probar la interacción en simultáneo lo haremos de esta manera ahora sí vamos a probarlo probar este lente en dos smartphones diferentes es genial aquí se puede comprender adecuadamente cómo funcionan realmente las cosas podemos mover los mismos elementos en una misma escena es decir estamos compartiendo una misma experiencia y eso está genial y tú qué opinas este tutorial te puede servir para la hackathon que se viene no pierdas la chance de ganar grandes premios si te gustó este vídeo déjame un buen like y suscríbete esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide nos vemos en el metaverso bye